A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra males a los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo Con la pisa en la vereda llenas y canciones nuevas A los cantores que gritaron todo que no callaron, que comieron lodo cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos son dos como los ojos, como la memoria ojo de uno, memoria de todos Si vas a hablar, mejor que digas algo porque el silencio es mejor que la nada A lo mejor, mejor que digas algo A ver qué pasa, a juntar palabras Vienen las canciones nuevas Vienen las canciones nuevas Llenas de canciones viejas Vienen las canciones nuevas Cuando empiezan la vereda Con las llagas bien abiertas ¡Sarabá! ¡Sarabá! A los cantores que ponen el pecho Para cambiar un mundo que está hecho A la medida de los capitales Que solo dejan en la tierra males A los dementes de las emociones Que dan sentido, que no dan razones Para creer que hay un mundo nuevo Para creer que hay un mundo nuevo Para los cantores de antes Para los cantores de antes Para las cantoras de ahora Salabá! Vienen las canciones nuevas Con los cantores de la vela Con las llagas bien abiertas ¡Sarabá! La que lloré de la hora, la que lloré de la hora, tiene enojos y memoria, salva. Gracias.